En un plano, así, no digo, no sé si la tapa, pero estoy hablando para lo que se llama, en un plano de ese tipo. Entra y cierre una posibilidad en la puerta, afuera o adentro. No, que se te vea la luz roja, ponete ahí, tú estás no sinticación bien, no se te va a ver. Y dibujame bien la cara así con todo eso, redondos así más, no, más así, no, eso. Pintame la cara, así se queda. Un momento de placer, antes de que sea tarde, vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió, hasta el mínimo detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de Ahí Vamos, su disco más exitoso como solista, Gustavo Cerati estaba preparado para volver con Soda Estéreo tras diez años de separación. Aunque el regreso se manejó con gran hermetismo, la gira se planeó un año antes de ser anunciada. La banda más exitosa de Latinoamérica encendía otra vez su maquinaria sin material nuevo, pero con sus canciones de siempre intactas. La primera data a mí me llega casi un año antes, desde que íbamos a hacer una gira, la gira de Me Verás Volver. Tuve que firmar un contrato de confidencialidad, que es una palabra que no me olvidé nunca, porque es lo peor que me pasó, creo, una de las cosas más insólitas que me pasó en mi carrera, y que yo no podía decir nada, no podía adelantar a nadie, que Soda se reunía. Entre julio y agosto de 2007, se realizaron en unísono el estudio de Cerati, los ensayos del regreso de Soda. Las jornadas eran de seis horas diarias que transcurrían con gran concentración, alegría, nostalgia y mucha adrenalina para encarar el tour más grande de Soda. A Gustavo, Zeta y Charlie se sumó un equipo de trabajo que podía compararse al de las bandas más importantes del mundo. A Gustavo, Zeta y Charlie se sumó un equipo de trabajo que podía compararse al de las bandas más importantes del mundo. A Gustavo, Zeta y Charlie se sumó un equipo de trabajo que podía compararse al de las bandas más importantes del mundo. A Gustavo, Zeta y Charlie se sumó un equipo de trabajo que podía compararse al de las bandas más importantes del mundo. Sí, era lindo. Fue raro lo que sentimos en realidad, porque el primer tema que tocaron fue vitaminas, te hacen falta vitaminas. Gustavo empezó un equipo de trabajo que podía compararse al de las bandas más importantes del mundo. Gustavo empezó el de los ríos y los otros se vieron atrás, viste, ese fue el primer ensayo. Y salió de uno el tema y no parábamos de reírnos. Por más que tengas los volúmenes al taco, exprimiendo tus membranas, saltando como una rana. Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo, hay algo que te raya, algo anda mal, 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 algo falla. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. Oye, te hace falta vitamina. Oye, te hace falta vitamina. Todo el mundo estaba contento, era como la frutilla de la torta. Mucho más relajado que cuando se hizo el Gracias Totales. Gustavo en este momento estaba súper bien, los tres estaban súper bien, muy contentos. Como que volvió todo a resetearse y fue muy emocionante. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, lo grabé, no! Muy bien, ahí está. Lleno de energía. Lleno de energía, te conozco. Te sentís bien, ¿no? La gira del 2007 para mí fue... Fue Disneylandia, porque la verdad que era como... Ya todo too much. Mucha gente, mucha producción, a mí eso me sobrepasó. Más que un show, para mí fue una puesta en escena. Era como... Excedía la música. Todo era mucho, todo era mucho, todo era mucho. Entonces cuando llegamos a hacer los libros y todo, ya estábamos relajados y bueno. Es así. Lo que sí me llamaba la atención era la cantidad de gente que había laburando. O sea, cada uno tenía un manager, ya no sabía... Yo ya no conocía a nadie. No sé lo que es estar ahí al frente del todo, como estaban los tres, ¿viste? Estaban ahí con todo ese mundo de gente. Como un efecto residual. Yo siempre tomaré el desvío. Tus ojos nunca me tiran. Pero ese ruido blanco, es el alarma que soñes. No seas un plan cruel, no busques más pretextos. No seas un plan cruel, siempre seguimos todos juntos. Soda Stereo recorrió Chile, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Perú. En Buenos Aires realizó seis shows repletos en River. Con ellos superó los cinco estadios de los Rolling Stones. Entre nervios, euforia y algunos momentos de distensión. Gustavo se preocupaba para que todo saliera a la perfección. Una nueva generación de jóvenes tenía la oportunidad de ver en vivo por primera vez a la banda más grande de Argentina. Hacer seis River para una banda nacional, en ese momento habíamos hecho más que los Stones, una cosa increíble. Ese día era notorio que había tres generaciones por lo menos. Reconozco la química de Soda Stereo. Ahí había una química mágica. En donde los tres se complementan de un modo que generan esa magia multitudinaria, pasional por parte del público. Sabiendo todos el liderazgo y el potencial de talento infinito de Gustavo Cerati. El carisma de los otros dos que hace que ese trío sea una fórmula, haya sido una fórmula exitosa. Con la gran vuelta de Soda al final, cuando vos ibas al concierto y veías pasar los temas uno tras otro y veías lo que producía ese repertorio en la gente. Y veías cómo esas canciones con las nuevas versiones y con la nueva apuesta revivían otra vez y seguían siendo actuales. Bueno, esas canciones y esos discos no fueron hechos para marcar una época, sino que fueron hechos para durar y durar. Irreversible, casi incocable Tudrán más caer, lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita a pensar ¿Hasta dónde llegaré? El 21 de diciembre de 2007 Soda se despidió definitivamente en River, donde meses atrás había dado el puntapié inicial del regreso Más de un millón de personas de al menos tres generaciones fueron testigos de esta histórica gira que volvió a poner a Gustavo en el centro de la escena y demostrar por qué Soda Estéreo fue la banda más querida del continente. Más de un millón de personas tiendo Más de un millón de personas Más de un millón de personas ¡Gracias! ¡Gracias! Sin tiempo, sin condicionamientos. ¿Qué te parecen a los lemures? Detrás de los cisnes tienen cola como de mapache. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? ¿Focas? Ah, no, mira, está Brusula Andrés. A ver... Yo creo que ahí está Fuerza Natural. ¿Es un cóndor? No, es un gorrión. Gorrión de las alturas. Uy, mirá. Esta es una escultura. No, es mentira. Vamos a probar, tirar una piedra. Chicos del espacio están jugando en mí. Bueno, finalmente llegamos al Serengeti. Y sí, pero hubo momentos donde teníamos realmente una buena casa de música surtida ahí, ¿no? Amplificadores de muchos tipos. Y ahora este, ahora el otro como niños, ¿no? Jugando, pedales, tipos de guitarra. Todo el tiempo era guau. Todo el tiempo era guau. Prácticamente lo que hice en este disco fue una composición bastante rápida en relación a otras veces. Estamos hablando de alrededor de 25 temas. Los hice en un espacio de un mes y medio o dos meses. Salió así como borbotones la música, ¿no? Como muy empujado por el deseo de hacer algo. Gustavo ya por ahí, por septiembre, por ahí, empezó como a mostrarnos los demos que estaba haciendo. Que a diferencia de Ahí Vamos, esta vez vino él como con un CD y nos dijo, muchachos, estos son los temas que estoy haciendo. Después de Ahí Vamos, el disco más rockero de su carrera y la gigantesca reunión de Soda, Gustavo volvía a acariciar la guitarra de una manera sutil, sin estridencias, aunque con mucha fuerza y, sobre todo, pasión. Ah, ok, ok. Entonces, hacemos la primera parte. La fuerza natural me parece que es un discaso total. Por donde lo escuche, desde el principio hasta el fin, y yo hubiera hecho 50 temas más que lo que hubiera estado frenado. Es un discaso y tiene de todo. O sea, es climático, intenso, con cosas de electrónica, con cosas muy del rock nacional. Es un compendio absoluto de lo que es Serapio. En un plano, así, no digo, no sé si la tapa, pero estoy hablando para lo que sea, o en un plano de ese tipo. Veo las cosas como son. Entren y cierren la posición en la puerta, afuera o adentro. No, que si te vea la luz roja, ponete ahí. Están casi bien, ya no se te va a ver. Y dibujame bien la cara así, con eso, redándose así más, más, no, más, así, ¿eh? Eso. Pintame la cara. Así es el tema. ¿Sabés qué? Hacé una bien cerca de la cara. Bien cerca. Que alcance, que el reflejo asunto de atrás. Eso bajo el agua, ahí está, ¿no? Vio el tercer ojo ahí, ¿no? Ópticos del tiempo y de la luz, oh no. Dejáte de ahí, cerca del ojo. Ahí. Como dije anteriormente, es un disco que fue construido, realmente construido, con los diferentes ladrillos sonoros hasta llegar a la idea que yo tenía de alguna forma pautada. Es decir, tenía una idea pautada, la deconstruí y la fui armando por separado. Hubo un momento donde tocamos todos juntos para ver cómo sonaban los temas, pero no era lo que yo quería. Eso va a ser en vivo. Pero en el disco fue construido de esa manera. Y sin embargo, la energía de todos mis amigos y músicos alrededor estuvo continuamente amplificando un poco lo que yo considero que es, de alguna forma, las dos palabras que para mí resumen un poco todo este proceso de este disco que son entusiasmo y locura. Tanto te diste detener ese momento de placer. Ay, que sé, que sé. Realmente es un disco que propone un viaje y lo está haciendo desde un lugar mucho más consciente que en otros discos que he hecho. Entonces, arranca con una idea de un viaje y luego te dice que está bueno perderse en ese viaje y que los demás no te preocupes por perderte. Y al mismo tiempo eso va generando un trayecto en relación con las fuerzas naturales que, por supuesto, hay interrupciones, hay eclecticismos, hay otras cosas, pero básicamente mantiene esa idea de principio a fin. Perfection, my friend. So perfect that my insecurity kicks in. Este disco fue quizás la mejor síntesis de Gustavo como artista por su mezcla de estilos, sus melodías complejas pero pegadizas, sus letras y la estética propuesta desde la portada y los videoclips. ¡Suscríbete al canal! 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 Siete premios Gardel, tres Grammy latinos y una excelente respuesta de la crítica y del público. Recorrió gran parte del país y del continente, pero el tour se vio abruptamente suspendido a raíz del accidente cerebrovascular que el músico sufrió el 15 de mayo de 2010. Apenas terminado un concierto en Caracas, Venezuela. Todos los músicos que tocamos con Gustavo han sido tocados con una barita mágica porque pudimos grabar discos, pudimos tener un público, pudimos tener la atención de otros por estar con Gustavo Cerati. Su música en principio fue de renovación dentro del panorama del rock argentino y después terminó estableciendo un nuevo clasicismo. Considero a Gustavo Cerati como el artista más generoso que puedo haber existido en mi vida como artista y como amigo de voz de Dios. No, hasta el día de hoy me pega mal, hay días que no me acuerdo de él y lo tengo presente siempre. Por suerte está la música, no tengo que llamarlo consuelo, pero va a estar siempre la música y si está la música, está él. Por suerte está la música, está la música. Gustavo Cerati Gustavo está ahí y Gustavo dio mucho durante muchos años como para que la esperanza siga. Gustavo Cerati Gustav está ahí y Gustavo dio mucho durante muchos años como para que la esperanza siga. que no empezó a tocar la guitarra o que el músico de rock por ser aquí. Vos escuchás Fuerza Natural, que es su último disco, y eso es pura vida, eso es pura energía, y eso es actual, y eso está latiendo, eso late. Late para nosotros y lo va a seguir haciendo. Creo que él ha dejado un legado musical que sin lugar a dudas dejó un malo a la instrucción. Me parece que el legado es como si en el tango hablabas de Gardel, para mí es lo mismo. Ser como Serati, escuchar a Serati, seguir los pasos de Serati es seguir los pasos de mejor manera. Ya queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. Aún es temprano para dimensionar la carrera de Gustavo Serati, este músico que nunca dejó de alentar a nuevas generaciones de artistas y que siempre siguió su camino de la manera más profesional y honesta posible. Gustavo Serati es un artista que con su obra borró todas las fronteras. Gustavo es talento, detalle, trabajo. Gustavo es arte que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gustavo Serati es un artista que sigue y seguirá en movimiento. Gracias por ver el video.